Venga, ahora sí. Venga, vamos a entrar. Tengo adhesito de la primera, vale. Está perfecto. Umbral Petrio. ¡Eh! ¿Qué es ese ahí? ¿Qué es ese ahí? Que hay unas pistas. Ahorita las leo si me dejan en paz. Vaya, sí que así es viva y coleando. Una pena tener que haber echado al cierre de mi querida taberna. Me encantaría seguir sirviendo ricos bumiñuelos. Pero Sorbus me ha encargado la supervisión de los sumidistros alimenticios. Fíjate cómo está el patio, que hasta tiene que confiar a un anciano enclenque como yo. Y ya que estoy lasbándole los trapos sucios a Sorbus, supongo que puedo aprovechar para eliminarte de una vez por todas. ¿Y eso por qué? No te he hecho nada feo. Como mano derecha de Sorbus que soy, le diré mi palabra para encargarme de eliminar cualquier obstáculo que se espacien que pones en sus planes. Yo también anhelo vivir en un lugar tranquilo, sin problemas cualesquiera. En el que él y yo compartimos la misma visión. Ya que con más de sobra las bombas de madera, ¿no? Pues aquí va una. Ah, eres un ninja, ¿eh? Puesto que has logrado calmar a los señores, me emociono de pensar en el combate que vamos a disfrutar. Lo daré todo. Por fin ha aparecido una contricante digna de las técnicas ninja que ha ocurriendo a lo largo de los musas. Ya, ¿y eso qué es? El articio del equipo galaxia te desafía. Es mágico. Yo tengo a D-Sidre. Es el nivel de Stam. 50 no, bueno, no es como paranormal, a la doce. No, 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 no. Ya está. Crítico, vientos de su vez. ¡Ya le voy! Esta motela. ¡Estás mental! Voy a atacar dos besos, pero ya verán que esto es un poco asqueroso. Este tipo me mata a veces, ya verán. Vamos a sacar a... Silva... No, vamos a sacar a Lixley. Me ha quedado conmigo radio porque tengo dos besos. No, no, no. ¿Tú lo rápido? ¿Tú lo pierdes? ¿Tú lo pierdes aquí? ¿Tú lo pierdes aquí? Me la voy a poner. Bien. Tú eres el rey de los críticos, Muxry, ya lo sabes. Por eso ya decía yo que ibas a meter un golpe crítico. Silva... Ataque ramón. Otro ataque rápido. Otro ataque rápido. Venga, ya. Tío, pero de cuántos ataques rápidos estás haciendo. ¡Ay, mamá! ¿Por qué atacas cuatro veces? ¿Por qué atacas cuatro veces, feo? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!